El canal antes de que comience el video permíteme invitarte a que si no te has suscrito a mi canal te suscribas en este preciso momento y actives la campanita para que youtube te avise cuando yo subo video Una vez dicho esto, comenzamos Bienvenidos a todos ustedes a una nueva video reacción para el canal y el dia de hoy al fin después de tanto tiempo de espera por asi decirlo de una batalla entre estos dos titanes que por el titulo de video tu ya sabras de quien me estoy refiriendo Pues Ghetto Dreams League la trajo aqui como una batalla de exhibicion pero al fin y al cabo es una batalla y una batalla de dos grandes Una batalla que huele a revancha aunque realmente no puedo llamar que sea una revancha porque eso es solo una simple batalla de exhibicion Una revancha seria una semifinal o alguna batalla de primeras rondas en la Red Bull por asi decirlo vale Estoy hablando de la batalla entre Chuty y Johnny Beltran que la trajo que fue una batalla de exhibicion en Monterrey Asi que la verdad espero bastantes bastantes cosas ya sabemos de la rival de estos dos dentro del escenario ya sabemos quienes son Ahora si vamos a darle link en la descripcion porque el video no me pertenece y vamos a darle 3,2,1 Yo en la torima Johnny Beltran ejecuta toma el micrófono y tira la linea astuta en Twitter no me ganarías nunca menos en escenario aqui soy mas hijo de puta Johnny Beltran tiene flow para que te lleves a casa Johnny Beltran es una amenaza este quiere rapear pero apuesto que no puede Solo es un pececito que cayo en mi red Ah No tengo demasiado estilo por eso que aniquilo sobre las instrumentales han visto lo que hace en las internacionales Solo llorar por las redes sociales No tengo demasiado nivel de ganas oh Johnny Belt El mapero demasiado cruel yo admito soy un francotirador yo vienes tú como un pajarito Como el Twitter vacho Johnny Beltran tiene flow de verdad en la tarima de masacro Yo para ti soy un peligro como Facebook este tiene cara de no leer libros Tu libertad tiene estilo que viene de otro planeta este papel no lo respetan La verdad yo digo ok vete a Facebook ahí si me darías tu face Tiempo Hay ruidito para Johnny ok gente Me encanta la actitud de Johnny Vamos a disfrutar la exhibición ok Yeah Yeah ¿Listos? Dice 3, 2, 1 Oh yeah, yeah, yeah He venido contra este dolly A matarle cual Obi-Wan Kenobi Sabes cuál es tu problema Johnny Que el número de la báscula es mucho mayor que el del móvil Así que ves como ves que lo derrito Tú piensas que me ganas y te quedas pajarito Me dijeron que eres con Johnny en este distrito Humillar a este gordo es mi reto favorito Chico, así que ves como lo pone A mí no me gana en las improvisaciones Es como tu cumpleaños mongolo Le quitan los que son falsos y se queda solo ¿Cómo vas a ganar si te doy una paliza espectacular? Que a mí me gane este dolly Es más fácil que el estilo libre haga una noticia de Johnny Oh ¿Cómo me va a ganar si yo te doy una paliza espectacular? ¿Ves como con el micro, chico, todo lo controlo? ¿Estás viendo la salida? Pues ya puedes darle follow Ok, yo es como ya te lo digo Porque yo siempre soy de los mejores Tú querías matar a campeones Y yo tumillo en tu casa del duble de seguidores ¡Oh! Muy, muy bien, muy bien Muy bien por parte de los dos, la verdad Lo hicieron bastante bien ¿Listos? Dice 3, 2, 1 Me toca a Johnny que me va a ganar Se lleva una paliza espectacular Contra mí en el free que define el de chico de Madrid Le da una espectacular Man, esto no era tu ciudad Has escuchado la pista Ahora yo soy el local Sí No sé qué verga dijiste, qué ironía Sólo sé que eres un rapper de fantasía Oye, fuck, qué va a pasar El padre del hijo Oye, güey, te va muy mal Sabe, cara, yo no me sofoco Vas a ver que en este escenario estoy loco Pienso que me gana, no me como el coco Vas a ver sofoco Dice que es mi padre Tiene razón este loco Mi padre no va al mundial Y este gordito tampoco Pero no tiene altitud Tú te matas solo porque yo vengo a full Tengo más huevos que tú Si quieres te presto un poco Es pa' que vayas a Red Bull Oye, güey, güey Vas a ver que yo, chaval Y es por eso que a mí No me puede ganar Si yo voy Pierdo la internacional Pero tú pierdes con lobos En cuartos de nacional ¡Oh! Ok, ahí lejos ¡Oh! ¡Oh! Este año llevamos relleno Igual que ustedes ¡Oh! 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 ¡Ah! Johnny, no te da frustración Tu único evento internacional Es batalla de exhibición ¡Oh! ¡Es una batalla de exhibición! Porque a mí me gusta más Escribir una canción En diez años yo seré Un clásico latino Y tú todavía Batallando con asesinos ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Vas a ver que yo me quejo este pelele, papá! ¡Vas a ver cómo te gano y duele! ¡Mira cómo viene hoy con asesinos las batallas que me duelen! ¡Ah, no, perdona, que soy el campeón de BDM! BDM, tú eres el campeón. La verdad, yo tengo el estilo que viene en el micrófono. ¿Saben por qué ganó este loco? No por su nivel, solo por el que dijo, yo tampoco. ¡Oh, sí! ¡Pero qué fiel! ¿Saben cómo se la va a tragar el parguela? Si yo lo pregunto, rapea bien de veras, diría yo tampoco. ¡Pero la sala entera! ¡Bien! El micrófono no solo es comedia, voy a matarlo de forma seria. Hablas de BDM, ahí te dieron una tragedia. Tomo el celular y le llamo a Ritmos Delia. Muy bien, eh. Muy buena batalla. La verdad, la estoy disfrutando bastante, ambos muy bien. De hecho, estoy viendo un nivel de Johnny que hace mucho no veía. Johnny sé que es muy, muy bueno, pero últimamente me estaba dejando a... Me estaba, pues, quedando de ver un poquito. Pero en esta ocasión le está plantando muy bien a Chuty, eh. O sea, Chuty es una bestia. Johnny Beltrano también, pero se están dando muy, mucho. Son cuatro entradas a cada quien con tomática. Y la tomática es dinero. Dinero. ¿San Johnny Beltrano? Dinero. Empieza Chuty. ¡Fuego! Ya, 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 ya. Manos al aire. El tema es dinero, eh. El tema es dinero. Tres, dos, uno. Tiempo. Ahora que ya me escucho, te voy a matar, demasiado culero. Tú no tienes el nivel suficiente como para poder ganarle a ese rapero. Me dijeron que iba alguien con estructuras de acero. No sé si es Chuty o eres el MC dinero. ¡Oh, no! Te he costado de verdad, conmigo ya no te metas. Voy a matarte como en este planeta, los cielos, los vatos que eran de la letra. En serio, qué culero, qué culero. Aceptaste esta batalla por dinero. ¿Por qué dejaste de estupideces? Yo sé que la había negado varias veces. Decías con dinero, no batallo con ese nene. ¿En serio, Chuty, tanto miedo me tienes? Este papero tiene un estilo elemental. Mira que lo mató en la tarima con este estilo que viene demasiado fenomenal. De dinero, ¿qué vas a hablar? No tienes cifras y descifras ni rap. A llorar. Cambio. ¿Sabes que ahora mismo qué va a decir? No soy MC dinero si estoy en el beat. Yo no soy MC dinero, ya es de rapero. Se lo tengo que repetir. ¿Cómo voy a ser MC dinero? Cuando te estoy rompiendo el culo aquí, lo que hago es recibir ese dinero. Para reventar es un judo al MC. ¿Sí? ¿Te piensas que yo me alegro? Pero salgo al escenario y al adversario lo quiebro. Le ponen de milenial y lo le da al cerebro. Como un milenial para hablar de pelis en blanco y negro. ¿Está costado? Te lo digo en el escenario. Su para ser milenial sería lo contrario. Él quiso ser un ave a volar en su barrio. Pero no lo levantó ni el halcón milenario. Vaya tela, macho. ¿Sabes qué? Ahora ya lo derrota. Más manos arriba a ver cómo flotan. Yo le he dado la derrota. Pero si quieres el próximo milenio, me acerco y así te puedo dar otra. Me gustó más Johnny en esta. Lo hicieron bien, pero me gustó un poco más Johnny. Me gustó la fluidez que manejó Chuty. Pero la temática, el uso y la rima. Me gustó más de Johnny. ¿Cómo dice? No te compares conmigo, compárate de alguien de tu similitud. Que tenga poco talento y poca actitud. Mi carrera es de tu inquietud. Pues más le vale a la sombra que nos apague la luz. Cállate imbécil, no eres 4-6. No tienes el estilo, no sabes tirar free. FMS no sé si ganar allí. Si ya le gané al bicampeón de otro país, bitch. ¿Qué tú ganaste, bro? ¿Puedes explicarme en qué edición? El anterior fue el móvil. El que os representó y tú entraste porque Dominic perdió el avión. Dominic perdió el avión. Lo siento, ¿qué vas a hablar? Él perdió el avión, le fue muy mal. Él perdió el avión, así como tú. La inter... Pero qué extraño. Yo vine a hacerle daño. Se ganó, sale daño. Pues ha ganado BD, mi supremacía al mismo año. Y me vale un kilo de verga eso. La verdad, tengo progreso. ¿Qué tan bueno soy en el freestyle? Que te dejo callado y sin terminar el punchline. El punchline, pero le derroto. ¿Tú alguna vez te enfrentaste a otro? ¿O te enfrentan a este genio loco? ¿O desapareces como un difunto sin foto en la peli de Coco? WTF, es que no te entiendo en nada. Lo trato como en puras mamadas. Yo no entiendo sus improvisaciones. Entonces, ¿cómo lo hago? No le doy contestaciones. Si eso ya me te verá evidente. Yo sé que le mato ya a toda la gente. Se piensa que me va a ganar, pero que yo lo vi. Yo sé evidente. Dice que no se me entiende, pero que no va a la gol. Lo entendió perfectamente. Te estoy diciendo en sentido literal. No te escucho por el sonido. Te va mal. Eso sí, lo entendí perfectamente. Yo pensaba que me ciclaba en otra gente. Sabes que es extraordinario, pero no lo ha hecho porque la mierda sigue aquí en el escenario. Pensabas que yo no era tu adversario, pues hasta tu propia gente ya te ha dicho lo contrario. La gente no me dice lo contrario. Dice que soy bueno en el escenario. La verdad que me pasa con tar flow fenomenal. Lo que te traje en la instrumental. Johnny, Johnny, la gente la anima. Johnny, Johnny, qué buena rima. A mí ya me podéis animar otro día. Porque si a mí me han hecho más pesa dentro de esta gira. Oh. Qué mentía, qué decía. Toma el mic, dice portería. Yo, Johnny, Johnny, gritaba en la misma. Como lo hicieron en Perú y en Argentina. Oh. Aquí ya le bajaron un poquito. Y aparte ya perdí un poco la emoción con las dos interrupciones, pero... Mira, carnal. Así ganó el flip-flop, carnal. Réplica. De hecho, si hubiera sido una batalla de... En una liga realmente. Si se hubiera dado, por ejemplo, en la Ghetto Dream League. En la fecha de Guadalajara, que se fue la del torneo. La verdad yo hubiera dado una réplica. Porque lo hicieron bastante bien los dos. Y en algún punto Johnny estuvo para mí arriba. En algún punto Chuty. Así que para mí fue una réplica. No se separaron por mucho. Así que... Réplica en la batalla de exclusión. Perfecto. Entre Johnny Beltrán y Chuty. Checa. ¿Por qué me pones a capela? Y las réplicas podéis ver todas las que quieran. Solo tenéis que ver los días que se tropiezan la vereda. Hablando de vereda como un escalón, ¿no? Como cuando cancelaste en el quinto escalón. Porque supiste que estaba yo, yo. Ni Beltrán, el que avienta truenos. Tú no eres bueno, yo te condeno. Tú me apeas mal, no menos. Adiós, neno. Ante semejante mierda, no sé qué responder. Pero tengo que admitir que la pose te ha quedado bien. Aunque pose lo tienes difícil con esos pelos y esa camiseta, broda. Que pareces un coyote oliendo una mora. ¿Tú creías? ¿Tú creías que aquí yo venía a tirar rimas? Yo vengo a cobrar dinero, a bajarte la autoestima. A bajarte la autoestima. A bajarte el criterio. Porque al mejor del mundo ni lo estoy tomando en serio. No me ha tomado en serio. Y eso es la verdad. Pero el mejor no era asesino, eres algo bipolar. Ellos vienen a divertirse, ellos a ver batalla. Y tú a cobrar con inquietud. Pues todos han seguido sus objetivos, menos tú. What the fuck? ¿Eres Apple o en un truco mental? Habla de Tascorno, carnal. Ya se ve que porta, pues, su influencia musical. Yo soy bravo, que dije, cabrón. Si yo no vendrán en la competición. ¿Te has escuchado, cabrón? Ya tienes una edad para que te siga cambiando la voz. Yo no estoy cambiando la voz. La verdad es, obviamente, te noquea. Yo soy Chuty, muy culero mapea. Por eso en su casa se preparan las ideas. Las ideas, ¿qué vas a hacer? ¿Has visto que no nos parecemos en el nivel? Pero te voy a ofrecer un plan B. Si te doy un mapa y señalas las Malvinas, me dejo perder. Ey, what the fuck, qué cabrón. Tú no tienes estilo en esta ocasión. Él se burla porque estoy cambiando la voz. Me imagino que escuche mi nero y dice, ¿no tienes flow? Oh. ¿Qué va a decir? Pero si lo comparo al lado tuyo, pues, claro que sí. Pero sabes que ahora mismo, hermano, ¿quién he sido yo para... Creo que mi nero está fallando. Con un marrano. Pues un pendejo y ya. La verdad, yo te incomodo. Este rapero lo jodo. La verdad, yo lo meto todo. Hablá de verano, es un trayectoria en el lodo. Yo... Oh. Es un mequestrefe. Pero hay que reconocer que es difícil enfrentarse contra el jefe. Así que os parece hacerle ruido que estar de visitante es más difícil de lo que parece. ¡Tiempo! ¡Fuerte el ruido! ¡Fuerte el ruido! ¡El veredicto se lo lleva a usted! Vale, pues... Hasta aquí la batalla... Hasta aquí la batalla de exhibición entre Chuty y Johnny Betran. La verdad es que fue una batalla muy buena. En la réplica, si hubiera sido una batalla normal, se le hubiera dado Chuty. Pero al final como que decayó un poco el nivel de Johnny. La verdad, la batalla en términos generales fue bastante, bastante buena. Fue muy, muy buena, diría yo. Y ojalá veamos pronto una batalla realmente en una liga entre Chuty y Johnny Betran. Porque son muy buenos los dos. Y bueno, tú puedes dejarme en los comentarios qué te pareció la batalla. También cualquier otra sugerencia. Y pues yo los leeré con muchísimo gusto. También te dejo mis redes sociales para que vayas y me sigas. Andrés como Instagram y mi canal de Twitch. Si no estás suscrito, permítame recordar que te puedes suscribir y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando yo subo un video. Una vez dicho esto, ahora sí yo me despido. No sin antes recordarte que también el siguiente video con más... ¡RRAP! ¡Suscríbete al canal!